En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Buenas noches amigos del programa En la Mira Lima Norte y de esta manera iniciamos la programación de hoy martes 3 de noviembre del año 2013 con mucha información de lo que está trascendiendo en esta parte de Lima Norte y también la región Callao que ingresamos a través del distrito de Ventanilla. Nueve distritos en esta parte de Lima Norte que están al pendiente de lo que está ocurriendo minuto a minuto en cada distrito de esta parte de Lima Norte. Y para mañana dos gremios están amenazando irse a una protesta. Uno de ellos está ubicado aquí en el distrito de San Martín de Porres. Los ex trabajadores de la fábrica o la ladrillera Rex mañana van a realizar un plantón porque están demandando negocios paralelos y inversiones paralelas con respecto a lo que maneja la empresa, en todo caso la ladrillera Rex. Para que nos dé esta amplia información está con nosotros, está en la línea telefónica el señor Emilio Millo Paco, ex trabajador y ex secretario general de la compañía Ladrillera Rex que está ubicado aquí en Lima Norte. Señor Emilio, buenas noches. Buenas noches amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, nos ha llegado esta nota de prensa y la verdad es preocupante porque se está sindicando al Poder Judicial de Lima Norte que estaría confabulándose con algunos, se podría decir, trabajadores o funcionarios de la ladrillera Rex. Así es, quiero hacer la denuncia pública ante la opinión pública y también para nuestras autoridades principales como el Presidente de la República, el Presidente del Congreso de la República. No podemos permitir en nuestro país que hayan personas malos, estafadores, que hacen daño a la gente trabajadora y no solamente a los trabajadores, sino al Estado. A nosotros como trabajadores de varios trabajos, los beneficios sociales nos deben un promedio como 10 millones de dólares en general. Y al Estado le está viviendo, porque la plata se la han gastado, estos administradores, la plata se la han gastado un promedio de 180 millones de soles. Acá tengo en la mano lo que SUNAT ha notificado al juzgado laboral al expediente 013, en Cono Norte, donde está la jueza Zayda, donde le explica el SUNAT mismo que le deben tantos millones de soles, hasta ahora no le pagan. Entonces, la verdad, yo no sé, nuestros autoridades, cómo pueden resolver con estos documentos realmente que tienen información a la mano. Ahora, pretende levantar esta administración judicial. En otras palabras, dejando libre al administrador tanto dinero que se han llevado de los trabajadores del Estado, no quiere decir que levantando la administración judicial desaparece este administrador. Señor Emilio, si estamos hablando de malos administradores, ustedes ya han identificado estos malos administradores que le deben 180 millones de soles al Estado a través de la SUNAT? Así es. Mira, el administrador judicial desde el año 98, que nosotros sindicato en proceso laboral con la empresa, hemos ganado y las autoridades nos han dado la administración judicial. Hemos nombrado a pedido del sindicato, nombramos en ese entonces, yo secretario general, pedimos ante la jueza que el nombre de este administrador, Juan Castión Pariona. De ese día, desde el año 98 hasta actualidad, sigue siendo administrado judicial. Lamentablemente, nosotros como dirigentes, tenemos solamente dos años de función. En esos dos años que yo he trabajado con ellos, y después, cuando termina mi gestión, entran otros dirigentes. Lamentablemente, también hay trabajadores que se venden por un plato de lenteja. Entonces, este administrador vivamente, obviamente para eso han estudiado, porque son universitarios, abogados. Tenía un amigo, Luis Alfonso Vigo, Moncada Vigo. Este Luis Moncada Vigo, viene desde Argentina, persiguido por la justicia, por las políticas ideológicas, donde es persiguido. Llega a compañía Vigo con un sueldo de mil soles, mensuales, como porque venía con una mano adelante, con una mano atrás. No tenía dónde caerse este señor. Nosotros le dimos trabajo en compañía Vigo. Pero pasaron un par de años, pasaron un par de años, este señor se ha confabulado con el administrador. Y no solo él, no solo eso. Tengo el doctor Pedrocio Gilbonio Conde. Este señor era mi abogado, lo que yo nombré. ¿No podría repetir el nombre, por favor? Sí, es Pedrocio Gilbonio Conde. Este doctor yo lo he contratado como mi abogado defensor. Pero ¿cómo pasaron los años? Nos ha traicionado. Ahora son accionistas de una empresa fantasma, Inversiones Moncada. Tanto Castión Pariona, como Luis Moncada Vigo, como mi abogado de Pedrocio Gilbonio Conde. Y dos trabajadores, obviamente no han tomado su nombre para crear una empresa. Y esta empresa en este momento pasa a ser accionista mayoritario de toda la empresa Compañía Rex. ¿De dónde sacaron la plata? No sabemos. Han movido 8 millones de dólares para comprar acciones de Compañía Rex y la propiedad. Y en este momento pretenden vender esta propiedad en más de 100 millones de dólares. Entonces, a su nadie debe. A nosotros no debe. Nos va a dejar en la calle este señor periodista. Por eso nosotros mañana estamos haciendo un plantón ante la jueza laboral donde no permitan levantar la mitad judicial. Tiene que continuar y nosotros denunciar ante todas las autoridades para que le investiguen. Ahora... Hemos denunciado. Hemos denunciado la jueza laboral diciendo que este administrador ha hecho 8 empresas este señor periodista. 8 empresas. Y estas empresas están valorizadas un promedio de 20 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde lo sacó? Obviamente necesito ese respaldo, apoyo al gobierno y a los periodistas que nos ayuden a investigar porque esto es grave. Este es un daño a todos los trabajadores que nosotros hemos trabajado 30, 40 años y unos parros chistosos vengan acá a la mitad y se aprovechen de la gente humilde. Eso es lo que estamos pidiendo amigo periodista. Señor Emilio, usted nos podría decir cómo se llama el juez y en qué juzgado se encuentra este caso que ustedes el día de mañana van a ir a hacer un plantón. Está en el cono norte juzgado laboral especializado donde la jueza Zayda está vivando este caso. La jueza Zayda está vivando en juzgado laboral especialista en cono norte el señor periodista. Entonces mañana nosotros nos estamos acercando reclamando porque hemos apelado porque nosotros somos los demandantes co-demandantes nosotros somos demandantes por derecho propio nosotros porque el sindicato nos ha abandonado. A mí me han despedido por reclamar de malos usos que han manejado y por reclamar me han despedido y a muchos compañeros. Mañana nosotros estamos todos los despedidos en total los trabajadores primero éramos 154 trabajadores ahora en la empresa solamente están trabajando 40 personas que están como secuestrados ellos. ¿Por qué? Porque cualquier persona que habla lo despiden lo despiden así de simple ahora tengo varios despedidos mañana por ejemplo estamos en el plantón con todos ellos y a nosotros nos ha despedido y a los demás la ha jubilado forzoso la ha jubilado la ha mandado a su casa obviamente ahorita quedan solamente 40 personas imagínate con 100 millones de bejas que van a vender supuestamente pagarán una parte de su edad pero se quedan con la plata y encima este señor Luis Moncada vivo pretende ser congresista del país imagínate todo lo que pasa en nuestro país yo realmente estoy indignado soy provinciano de Cusco que he venido de Cusco a trabajar acá en la ciudad Lima pero me encuentro lamentablemente con gente que hace daño a nuestros compatriotes mismos la verdad es pesado ahora dígame señor Emilio mañana ustedes cuántos trabajadores van a concentrarse y nos podría decir la hora y el lugar para que también así es en Cuno Norte en la avenida en Girón Macedo en la puerta del Poder Judicial todos los jubilados y no solamente todos obviamente están las viudas también porque después en tantas luchas algunos han fallecido todavía lo grave nosotros la propiedad de compañía hemos defendido con muerte haciendo marchas todo Lima todo Cuno Norte y la propiedad que los dueños habían transferido a otra empresa fantasma también nosotros en una nulidad jurídica hemos ganado y la propiedad ha regresado a compañía mi abogado era Gilbeño pero ellos habían planificado tanto tanto tiempo que ahora ellos van a ser los propietarios o sea ya son propietarios de esta propiedad que tiene 120 mil meses cuadrados y tiene un costo de más de 100 millones de dólares de esta propiedad imagínese señor periodista lo que este abogado ha trabajado para nosotros ha trabajado y nosotros lo hemos pagado hasta ahora percibe un saldo más de 10 mil dólares mensuales señor periodista bien nos podría repetir señor Emilio Millo Paco él es el ex secretario general de la compañía Rex que está demandando que la ladrillera Rex le está debiendo 10 millones de dólares al estado peruano y ahora pretenden vender la ladrillera Rex a 100 millones por la mala administración 100 millones de dólares eso es lo que indica el señor Emilio Millo Paco nos podría precisar y reiterar nuevamente los nombres de estos malos administradores que prácticamente han despedido a tanto personal ahí en la ladrillera Rex así es este administrador judicial que es Juan Castión Pariona que tiene 8 empresas que mañana lo voy a entregar a la prensa los documentos para que nos ayuden a investigar y su amigo personal como asesor Luis Moncada Pigo y mi abogado doctor Pedro Gilgoño Conde que se han currido ahí está claramente la escritura la constitución de la empresa como lo han este como han hecho la empresa ahí también lo voy a entregar a la prensa para que nos ayude a investigar señores como abogados han planificado tanto de perjudicarnos a todos los trabajadores y dejarnos en la calle todos y lo más grave a los trabajadores que en este momento están trabajando le están engañando que ellos también van a ser socios de Invenciones Moncada o sea tratan de engañar en lo máximo porque somos humildes trabajadores y venimos de la provincia y no es justo que esto pase por eso invoco al presidente de la república al presidente del congreso que no permitamos que estas personas existan en nuestro país muy bien hemos escuchado a un ex secretario general de la ladrillera que la verdad preocupa porque lo que está indicando es que se han creado negocios paralelos con el dinero de todos los trabajadores y les adeudan les adeudan mucho dinero y lamentablemente pues el día de mañana van a ejercer su derecho van a ir a hacer un plantón al poder judicial de Lima Norte a la juez Zayda y lo está viendo pues el juzgado laboral especializado que está aquí en Lima Norte desde ya nosotros esperemos que mañana nos visite porque queremos ampliar esta información señor Emilio muchas gracias señor periodista gracias por su apoyo a veces la prensa es lo único que puede hacer llegar a todos los medios a todas las personas que pueden escuchar la verdad lo que esto pasa en el país y gracias muchas gracias una vez más y un mañana esté presente muchas gracias bien bien gracias el señor Emilio Millio Paco ex secretario general de la ladrillera Rex y esperemos pues que esto lógicamente es preocupante le deben 10 millones de dólares al estado peruano lógicamente pues en impuestos y tienen que ponerse a derecho la ladrillera Rex y también informa que se han creado empresas paralelas con el dinero de los trabajadores y que no han sido en todo caso remunerados y les adeuda nosotros nos vamos a una pausa del programa en breve vamos a presentar también el día de ayer estuvo el vicepresidente de la comisión de salud del congreso de la república del distrito de comas donde habló sobre la desnutrición y la tbc hay buenas noticias para lima norte una pausa y continuamos en la mira lima norte llega gracias a janet barbosa te invita a su restaurante lima 31 disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes parrillas y comida peruana acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta ubícanos en avenida universitaria frente al palacio de la juventud para cualquier reservación llámanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima 31 punto com visítanos y no te olvides en pedir tu janet car restaurante lima 31 el lugar ideal para comer en familia y ahora también con almuerzo karaoke habibi salón y spa para damas caballeros y niños vive una nueva experiencia con nosotros descubre tu belleza ya que contamos con la asesoría de nacho del águila estilista internacional de gisela barcarce te esperamos en la esquina girón las guayabas con girón simón bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la avenida angélica gamarra llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26 habibi salón y spa el salón de las estrellas por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en avenida angélica gamarra te diseñamos todo tipo de muebles de melamina además vamos a domicilio sin ningún costo mega muebles unión rm porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos llámanos al 531 4338 o al 9889 7874 o al 9889 7874